La lectura del santo evangelio según San Lucas Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, Bautizados y enviados, estamos en el mes misionero y es la gran alegría, la buena noticia de la palabra Y hoy el evangelio nos está invitando a la oración más excelente que Jesús nos propone Padre, Padre, sí, Él es Abá, Papá, Papito, está con nosotros. Más aún, San Juan Pablo II nos invitó a tener una experiencia de vivir cada día esa experiencia de la paternidad. Nuestro Papa actual, Francisco, nos invita a sentir un Padre misericordioso, encarnado en nuestra realidad. El Padre es para todos. Como sale el sol sobre buenos y malos, nuestro Padre Dios, Jesús lo concibió así. Un Padre que nos cobija y que nos invita a experimentarlo en el día a día. Luego Jesús nos dice, santificado sea tu nombre. Estamos llamados a santificar cada detalle que estamos experimentando. ¿Y cómo santifico? Cuando hago las cosas con recta intención. Cuando hago las cosas con bondad. Cuando hago las cosas y mis actividades con justicia. Después Jesús nos invita a que podamos anhelar que el reino venga. Ese es el gran proyecto de Jesús. Venga tu reino. Todos tenemos que apostarle al reino de Dios, pero desde acá en nuestra tierra. Hacer del metro cuadrado un reino donde podamos experimentar al máximo ese amor que Jesús nos enseña a dar. Un amor de entrega total, un amor incondicional. Venga tu reino. Ese es el gran proyecto al cual hoy debemos comprometernos. Jesús nos invita también en esta oración a tener el pan de cada día. El pan es ese alimento espiritual que estamos recibiendo hermanos a través de estos medios de comunicación. Y lo estamos haciendo con todo el amor para que podamos darle sentido a la vida. Pero también necesitamos entender el pan material. Todos vamos a trabajar para que no haya hambre. Y que podamos nosotros ser portadores de llevar ese alimento a las personas que están anhelando en este momento esa experiencia de alimentar su ser integral. El pan de cada día. Jesús sigue y nos insinúa en esta oración para que podamos vivir la experiencia del perdón. Sin perdón, sin perdón no hay futuro. Escuchemos bien. Sin perdón no hay futuro. Jesús quiere que sanemos. Porque somos seres que ofendemos o nos ofenden. Por lo tanto el perdón es la medicina. Es el aseo personal. Luego Jesús quiere que también oremos. Y esa petición de poder nosotros trabajarle a la tentación. La tentación sabemos de dónde viene. Y nos toca ahí ser radicales. Yo escuchaba a un formador que nos insinuaba a nosotros en el seminario. Cuando venga la tentación mejor corramos. Yo también invitaría que ante la tentación hay que hacerle hermanos frente. Y cómo se hace frente con la vigilancia. Alertas. Orando. Y orando sin cesar. Invocando el espíritu para que podamos decirle a esa tentación fuera de mi vida. Oh gran oración del Padre nuestro. Esta es la oración a la cual todos los días desde niños nosotros nos enseñaron. Esa oración necesitamos ejercitarla. Y tomar conciencia de ella. Porque nos va a permitir que seamos una comunidad de verdad misionera. Y que seamos misioneros llevando esta experiencia de oración que nace de cada corazón. Donde sentimos la divina providencia. Y que nos acompaña en el día a día. Porque como sabemos y escuchamos. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Vamos pues a orar. Y vamos a orar en este momento donde te encuentres. Para que practiquemos y hagamos conciencia de lo que decimos. Y lo que vamos a hacer. Papá Dios en este día maravilloso que nos regalas. Queremos ser testigos de esta maravillosa. Colosal oración del Padre nuestro. Paz y bien. Papá Dios en este día maravilloso que nos regalas.